Cuadro comparativo, veamos los precios vigentes de los combustibles, regresando a este tema, en los países de Centroamérica. Con el anuncio del nuevo aumento de precios de combustibles en el país, esta es la comparativa con los precios vigentes de combustibles en Centroamérica. En El Salvador tomamos como referencia la zona central donde se ubica la capital. En cuanto a gasolina superior, Guatemala tiene un precio de 4 dólares con 48 centavos por galón, Honduras 4 con 53, en tercer lugar El Salvador con 4 dólares con 60 centavos, Nicaragua con 5 dólares con 5 centavos y Costa Rica con el precio más elevado 5 dólares con 41 centavos. En la gasolina regular, Honduras está en el primer lugar con la más baja, 3 dólares con 93 centavos por galón, Guatemala 4 dólares con 29 centavos, El Salvador nuevamente en tercer lugar con 4 dólares con 28 centavos, Nicaragua 4 dólares con 94 centavos por galón y Costa Rica una vez más es la más cara con 5 dólares por galón. En cuanto a los precios del diésel, Honduras en primer lugar con 3 dólares con 77 centavos, Guatemala 3 dólares con 78 centavos por galón, El Salvador 3 dólares con 95, Nicaragua 4 dólares con 45 centavos y Costa Rica 4 dólares con 80 centavos por galón. Un reporte de Néstor Hernández.